En esta ocasión les traigo la reseña del OnePlus Nord que en realidad me ha fascinado. Sí, en el unboxing hay como que le tiré un poco de hate, pero en este tiempo que lo he estado utilizando la verdad que me ha fascinado. Tanto en el uso diario como en el rendimiento que te dan los juegos, la autonomía, su pantalla, la gran fluidez que te dan los 90 Hz que tiene su pantalla, y además de esto su procesador 765G Snapdragon, que un gran plus viene siendo también lo de su capa de personalización Oxygen OS, las animaciones, todo esto hace que te dé una muy buena experiencia en el día a día y en los juegos. Que a pesar de que tiene una batería pequeña para su competencia, que ya casi todos están saliendo de 4300, 4400 para arriba miliamperios de batería, este salió con 4115 miliamperios y al menos a mí me dio un muy buen tiempo de pantalla encendida, que ronda entre las 7 y 9 horas de pantalla encendida. Considero que es buen tiempo para su pantalla en 90 Hz, así que en esta ocasión este móvil sin duda considero que es de lo más completo a la gama media y de lo más premium, sin duda, porque también aparte su diseño que se mira tan premium y en esta versión que yo compré que fue la versión gris, que a pesar de que por sus contornos tiene un material que viene siendo plástico, por su parte de atrás viene siendo cristal y esto hace que se vea muy premium. Además el logotipo ahí de OnePlus en la parte media lo hace lucirse bastante. En todos los apartados es muy bueno y me gustó en todo, nada más los únicos puntos que veo un poco malos vienen siendo principalmente en su precio, principalmente porque acaba de salir no hace tanto que salió, entonces al menos aquí en México está un poco alterado de precio, ya que viene valiendo alrededor de los 500 dólares, fue por lo que lo conseguí este OnePlus. Además de esto, el siguiente punto que veo un poco más negativo y a la vez positivo se podría decir viene siendo en sus cámaras, porque trae cuatro sensores, pero de estos cuatro sensores los más útiles vienen siendo dos, porque los otros dos que viene siendo el de modo retrato y el de macro no tienen tanta utilidad, el de macro no tiene calidad y simplemente el de modo retrato creo que simplemente ni lo utiliza. Ahorita en el apartado de cámara les hablaré de ello, pero el otro punto que no hemos solto también es de que trae doble sensor en su parte frontal, esto hace que cubra más y como que se mire un poco más tosca, si haya sido un solo sensor en su parte frontal se haya visto mucho más premium en su pantalla, pero pues a pesar de esto tiene muy buena calidad de pantalla. Y me parece caro más que nada porque a un poco más de precio puedes conseguirte el OnePlus 7 Pro hasta el OnePlus 7 y pues obviamente están mucho mejores, ya vienen siendo gama altas, aunque sí, son del año pasado, pero aún así son mejores que este fácilmente. Que hasta hice unas comparativas con el Realme 6 Pro, su principal diferencia viene siendo en pantalla y aún así la pantalla del Realme 6 Pro tiene muy buena calidad, así que a pesar de todo esto están medios parejos el Realme 6 Pro y este OnePlus Nord, diciendo que el Realme 6 Pro está casi a la mitad de precio que este OnePlus. Así que después de darles mi conclusión al inicio del video voy a hablar un poco ya más técnico, voy a darle un repase desde el inicio hasta el final a este móvil. Iniciando principalmente en el apartado de diseño y dimensión de este dispositivo, que por la parte de atrás trae un material que viene siendo cristal y por sus contornos viene siendo plástico, que a pesar de que es plástico por sus contornos se mira muy premium, yo creo que más que nada por este color que es medio metálico y esto lo hace parecer como que si todo fuera metal, pero no, por su parte trasera es cristal y por sus contornos viene siendo plástico. Tiene un peso de 184 gramos con un grosor de 8,2 milímetros y tiene una pantalla de 6,44 milímetros. Esto hace que sea un tanto compacto pero a la vez grande, está en un tamaño medio. Además de esto hay dos colores, solamente viene siendo esta versión gris y otra versión azul, azul medio cielo, como el color que tengo ahí de fondo. Y ya pasando sus laterales, por su parte de arriba trae simplemente un micrófono, por su parte izquierda trae la botonera de volumen y por su parte de abajo trae lo que viene siendo el slot para la memoria SD. Bueno, no, de hecho no acepta memoria SD, solamente acepta dos nano SIM. Por su parte del medio trae el puerto tipo C, su altavoz por su lado derecho y su lateral derecho trae su botón de bloqueo y el slider para cambiar entre modo viene siendo vibración, silencio o modo normal. Y por su parte trasera el módulo de cámaras que como ahí lo pueden ver está algo salido pero la gran ventaja es de que su funda lo cubre muy bien. Aquí lo voy a mostrar. Y ahí lo pueden ver. Queda muy bien protegido debido a que la funda trae bordecitos por aquí y por su parte frontal también queda muy bien cubierto. Como ahí lo pueden ver las esquinas están un poco sobresalidas entonces esto hace que al tiempo de caer muy difícilmente pegue la pantalla. Además también un gran plus es de que en esta ocasión a mí este dispositivo me vino con una mica de pantalla. No sé en otras partes cómo vaya a venir pero al menos a mí me trajo mica de pantalla. Esto es un gran plus también. Más que nada para la protección. Así desde que lo abres lo puedes usar y sin ningún pendiente ya que trae su case y su protector de pantalla. Enseguida en el apartado de su pantalla que sin duda es uno de los mejores apartados de este celular ya que trae una pantalla con un tamaño de 6,44 pulgadas. Una tecnología AMOLED que tiene una resolución Full HD Plus 1080 x 2400 con una relación de aspectos de 20 novenos. Además de esto cuenta con una protección en su pantalla con un Corning Gorilla Glass 5 y esta pantalla cubre un 86% de su frontal. Y lo más llamativo de esta pantalla viene siendo sus 90 Hz. Y sin duda es lo mejor porque te da una fluidez en el día a día tanto como en el uso diario de Facebook, de WhatsApp, de todas estas aplicaciones que utilizamos en el día a día. Te da una muy buena experiencia tanto al entrar como al salir de las aplicaciones, en la multitarea. Y pues aparte de que cuenta con una muy buena potencia debido a este procesador, sus 90 Hz es lo que marca la diferencia. Que sin duda tiene una muy buena calidad de pantalla este móvil y yo lo comparé con el Realme 6 Pro y yo dije, no, pues va a haber mucha diferencia a favor del OnePlus en su pantalla porque en el caso del Realme 6 Pro trae un panel IPS 90 Hz de igual forma. Pero de hecho no noté gran diferencia. Bueno, al menos en los colores blancos, en las imágenes blancas, sí había diferencia. Pero ya en los demás colores que verdes, rojos, azules, no había gran diferencia. De hecho aquí les voy a mostrar unas imágenes y no hay gran diferencia. Lo único más malo que veo aquí en esta pantalla, como ya lo mencionaba desde un inicio, viene siendo en la perforación de pantalla que trae. Ya que trae una sola perforación, pero trae doble sensor y esto hace que abarque más parte de la pantalla. Hasta eso sí está reducido, es tan gostito, no como diferencia del 6 Pro, que está algo gordo. Pero no, en esta ocasión está bien. Pero aún así, si haya traído una sola perforación en su pantalla, se haya visto mucho más premium. Así que en conclusión de su pantalla, simplemente es de las mejores calidades de la gama media que hay. Así que ahora enseguida en el apartado que viene siendo de su desbloqueo, está excelente también. Aquí está. Y desbloquea instantáneamente. Nada más que aquí es donde está el problema de que como no trae modo ambiente, pantalla en modo ambiente, necesitas pulsar su pantalla para poderlo desbloquear. O sea, no es como que lo tengas... Bueno, también trae esta ventaja de que activas el movimiento. Por ejemplo, que lo tienes ahí, pues lo levantas, se activa y... Pero como en algunas ocasiones, como fue en esta ocasión, no reacciona del todo bien. Pero para desbloquearlo, sin duda está bien. Y pues en algunas ocasiones que no reacciona, nada más le das dos toques y vamos así adentro, en chinga. O si no, simplemente pulsas la tecla desbloqueo y con el reconocimiento facial va súper bien. Como ahí lo puedes ver. También de igual forma, ya en la noche cuando está más oscuro y no reconoce muy bien tu rostro, prende la pantalla en blanco y esto hace que reconozca más fácilmente tu rostro. Así que en este apartado de seguridad está excelente. Nada más si eso que les digo de que el modo ambiente todavía no está como que habilitado y de pronto sí le batallas. Porque por ejemplo, aquí con el Mi 9T, que todo el tiempo está prendido y su sensor de huella, entonces yo simplemente le hago así y listo. Pero en este OnePlus, no. Así que ahora enseguida en el apartado de su altavoz. No es como que sea un altavoz potente, pero tampoco es un altavoz débil. Está en un nivel intermedio con buena calidad y buen volumen. Aquí les voy a mostrar. Tiene buena potencia y buena calidad. Como ahí lo pudieron notar, tiene una muy buena potencia. Nada más algo sí que me llamó bastante la atención. No es nada malo. Simplemente es de que por lo regular, por los volúmenes de los celulares siempre traen como 15 o 10 niveles y en esta ocasión trae 30 niveles. O sea, 30 pulsaciones para llegar hasta el nivel máximo. Ahí lo pueden ver. O sea, les digo, no es nada malo, pero simplemente me llamó la atención de que de pronto, pues, tú le das, no sé, 5 y ya sabes más o menos lo que va a bajar y en esta ocasión como que me saca un poco de onda. Pero simplemente es algo que quería mencionar. Que ahora enseguida uno de los puntos también muy buenos viene siendo en el apartado de su hardware. Debido a que viene acompañado con el Qualcomm Snapdragon 765G. Esto hace que también tenga disponibilidad a la red 5G. Es uno de los mejores apartados también de este OnePlus. Pero al menos en algunos países como viene siendo en México esta red todavía no está habilitada. Así que pues, para algunos nos dará igual. Que este procesador viene acompañado con la Qualcomm Adreno 620. Además, trae una memoria RAM DDR4X y una memoria de escritura UFS 2.1. Que toda esta configuración hace que te dé un puntaje alrededor de 320.000 y 330.000 puntos en AnTuTu. Que sin duda aparte del día a día que me dio un rendimiento excelente en los juegos me dio un rendimiento como que si fuera un gama media. Principalmente en Fortnite que me permitía una calidad hasta épica. Cosa de que solamente los gama alta lo permiten. Esto es más que nada porque está bien optimizado el móvil para este juego. Y además te permitía 45 FPS a calidad alta. Y no solo esto. En los demás juegos como tal viene siendo en Call of Duty te permite una calidad que solamente los gama alta te permiten. Aquí les dejaré la prueba de rendimiento para que sepan más a detalle de esto y además también de que no sufrí de calentamiento con este móvil. Les digo aquí en la prueba de rendimiento muestro todo esto lo del calentamiento lo de la batería y también un apartado que me llamó la atención es de que cuando se calienta mucho no te permite prender el flash. Pero además de todo esto su buen rendimiento también se debe a su software debido a que trae Android 10 acompañada con la capa de personalización de OnePlus que viene siendo Oxygen OS 10. Aquí está procesador 765 almacenamiento 8 GB de RAM 128 cabe destacar también bastante eso la versión que yo tengo en esta ocasión y versión Android 10 con chinga aquí no dice la versión de Oxygen OS pero bueno solamente quiero destacar de que su capa de personalización viene siendo Oxygen OS con Android 10 pero en realidad me pareció una de las mejores capas sin duda debido a que es una mezcla de Android puro a una mezcla de una buena personalización muy bien avanzada porque al menos a mí no me gusta del todo el Android puro pero en esta ocasión me fascinó hoy. Te permite muchas personalizaciones tal como viene siendo aquí en la barra puedes quitar todos los iconos totalmente y tanto como configurar su forma que redonda cuadrada yo sé que otros dispositivos también te lo permiten pero aquí en barra de estados donde les digo que puedes quitar lo de la pantalla puedes quitar eso no sé puedes hasta quitar la hora o sea puedes todo esto lo puedes quitar puedes poner puedes quitar lo del Wi-Fi entonces está bastante personalizable este móvil además de que aquí en el inicio puedes quitar los nombres de las aplicaciones puedes configurarlas como ahorita les dije en cuadradito que redonda que tipo gotita son detalles mínimos pero que a la vez muestran una gran diferencia porque otros sistemas operativos no lo pueden hacer a lo mejor si va a haber uno que otro que lo pueda hacer pero este sistema operativo me pareció de lo más completo que puede haber que ahora en el apartado de su batería que les digo que fue uno de los apartados que más me gustó ya que trae a pesar de que trae una batería de 4.115 mAh me dio un muy buen tiempo de pantalla encendida aquí principalmente este día con un 1% restante 9 horas 6 minutos fue el tiempo mejor que logré conseguir aquí enseguida este día con un 2% restante 8 horas 42 minutos casi pegándole las 9 horas enseguida este día con 1% restante 7 horas 42 minutos de pantalla encendida enseguida estos días que estuvo rondando entre 7 y 9 horas en conclusión 7 horas 51 6 horas 58 casi fue el menor tiempo que conseguí 7 horas 18 minutos que cabe destacar de que todos estos días estuve jugando ahí lo pueden ver 7 horas fue lo mínimo que logré conseguir y todos estos días estuve jugando de media hora a 2 horas en el Call of Duty en serio sin duda muy buen tiempo de pantalla encendida además de esto su batería la carga en 1 hora 6 minutos me parece aquí está 1% restante 3 segundos enseguida en 10 minutos cargó 25% en 20 minutos cargó un 39% en 30 minutos cargó un 52% o sea que en media hora te carga la mitad de su batería enseguida en 1 hora un 95% restante y su batería completa la cargó en 1 hora 6 minutos así que este tiempo de carga está excelente 4.115 mAh en 1 hora más o menos está excelente ya que trae una carga rápida de 30 vatios que ya por último en el apartado de su cámara que es uno de los puntos como lo dije desde un principio bueno pero a la vez malo porque todos destacaron bastante esto de que es el mismo sensor que trae el OnePlus 8 pero también es el mismo sensor que trajo el Mi 9T Pro desde el año pasado y de hecho es con el sensor que estoy grabando estoy grabando con el Mi 9T Pro que con esto no quiero decir que sea malo no para nada simplemente que me llamó la atención de que todos estaban destacando este punto como que si en realidad fuera gran cosa o sea no sé como que sí lo estaban alabando más que nada pero principalmente como les digo este sensor de 48 megapíxeles un sensor Sony IMX586 con una focal 1.75 enseguida el gran angular de 8 megapíxeles focal 2.25 con un ángulo de visión de 119 grados además el modo macro de 5 megapíxeles focal 2.4 y por último el de modo retrato de 2 megapíxeles por su parte frontal trae estos dos sensores que de forma principal trae un sensor de 32 megapíxeles un sensor Sony IMX616 focal 2.25 acompañado del gran angular de 8 megapíxeles focal 2.45 y con un ángulo de visión de 105 grados que en el inicio les mencionaba que solamente dos sensores eran los más útiles de su parte posterior lo que viene siendo solamente el principal y el gran angular porque de ahí en fuera el modo retrato y el macro principalmente porque el macro no tiene tan buena calidad y aparte porque el modo retrato estuve realizando unas fotos y tapaba el sensor de modo retrato que viene siendo el tercer sensor de la parte de arriba hacia abajo y salían igual las fotos ya que comprobé de que el tercer sensor era el de modo retrato ya que el de hasta la parte de abajo es el modo macro el segundo de arriba para abajo viene siendo el principal y el de mero arriba viene siendo el gran angular entonces el tercer sensor de la parte de arriba hacia abajo viene siendo el modo retrato y les digo que cuando he tomado foto retrato una foto la tomé con el sensor destapado y la otra la tomé con el sensor tapado y no hay diferencias aquí se la estaré mostrando y al menos yo no noté diferencia no sé si esto ya lo utilice más cuando es una persona o cuando es algo más difícil pero al menos aquí la foto que yo tomé no noté diferencia enseguida con el modo macro que es con el que les digo que no noté tanta calidad casi considero que sale mejor tomar una foto con el sensor principal y con el modo 48 megapíxeles y quizás haciendo un zoom note mejor calidad que el macro y también algo muy llamativo viene siendo de que este móvil te permite grabar a 4K a 30 fps con su cámara posterior y con su cámara frontal te permite grabar a 4K a 60 fps esto por lo regular siempre viene siendo el revés en todos los celulares pero no sé por qué en esta ocasión fue así ahí lo pueden ver esto viene siendo lo de la resolución posterior 4K a 30 fps y este modo cine y acá resolución frontal 4K a 30 fps 4K a 60 fps está raro esto además algo que no me gustó también del todo es la relación de aspectos de que no trae 16 novenos o es pantalla completa o es esta de acá arriba pero 16 novenos no te la permite simplemente también este modo de acá que viene siendo de larga exposición en trípode esto viene siendo más que nada cuando lo tengas en un trípode que lo tengas fijo para tomar mejores fotos de más larga duración y tener mejores rangos de visión mejor iluminación y todo esto supuestamente viene siendo especialmente como para paisajes pero pues se puede utilizar en cualquier forma y pues aquí los demás modos que tiene que viene siendo video foto modo retrato el modo paisaje nocturno el modo pro lapso de tiempo panorama y cámara lenta también te permite tomar video con el sensor gran angular de su cámara frontal en algunas ocasiones no te lo permite pero en esta ocasión sí que como ahí lo pueden ver no es tanta la diferencia y lo que agrega pero pues aún así se agradece que traiga este segundo sensor pero a la vez no tanto porque cubre más de su parte frontal pero bueno ya en esta parte del apartado de su cámara sin duda me gustó lo que viene siendo el gran angular y el principal porque de hecho el gran angular no distorsiona para nada la imagen y no cambia los colores como viene siendo en otras ocasiones nada más en las noches es cuando sí muestra menos luz pero sin duda es un muy buen sensor tanto como el principal como el gran angular así que en este apartado sin duda está excelente dejando de lado el de modo retrato y el macro pero bueno en conclusión con este video les digo que en esta ocasión esta versión de 8 GB con 128 al menos en México me costó 500 dólares 12 mil pesos y al menos yo les recomiendo que esperen más tiempo que esperen por lo menos otros dos o tres meses que baje más de precio porque les aseguro que en unos días más van a dar hasta en 10 mil 11 mil pesos que vienen siendo 400 450 dólares así que les recomiendo que simplemente esperen más a que baje de precio este móvil porque aún así considero de que es buen precio por 12 mil pesos pero dentro hasta dentro de OnePlus hay mejores opciones por un poco más de precio por 14 o 15 mil pesos tal como viene siendo el OnePlus 7 Pro o el OnePlus 7T y no solo esas dos opciones hasta el Realme 6 Pro me gustó bastante les digo porque la primera la diferencia más notoria en el apartado de su pantalla pero ya que hice la comparativa dije oye pues están muy parejos también no sería mala idea esta alternativa del Realme 6 Pro así que la única si quieren este móvil les recomiendo que esperen más tiempo a que baje a unos 10 mil pesos ya lo considero un precio justo porque les digo que considero que es el mejor de la gama media así que pues espero les haya gustado este video les haya sido de su agrado más que nada haya resolvido todas sus dudas cualquier duda extra que tengan háganmelo saber en los comentarios con mucho gusto los leo y cualquier sugerencia algo que haya mencionado mal de igual forma háganmelo mencionar en los comentarios hasta hate me pueden tirar hate no me enojo así que espero les haya gustado el video y hasta luego y hasta luego